Agradecemos a todos los que hoy voluntariamente se han venido acá a presentar y hacer este reclamo de la reapertura del centro de castraciones ahora, ya. Como he dicho antes, la naturaleza nos espera y vamos a tener perras preñadas, cachorritos abandonados y el recurso humano está, los dos veterinarios, por lo cual necesitamos la reapertura o que sea reubicación en otro lugar. Está el concejal del Tribunal de Cuentas acá presente, hizo una nota y me comunicó que si bien está aprobada la licitación de la compra del camión de castración móvil, más o menos, todo lleva un periodo de 60 a 90 días, con lo cual vamos a acumular casi 4 meses sin ningún tipo de centro de castraciones. Entonces pedimos que se reubique en otro lugar, mientras tanto llega el famoso camión de castraciones o el móvil, digamos. El lugar donde estaba era, digamos, un lugar chico, nada más con las cuestiones propias de higiene, de una sala quirúrgica en el cual, digamos, la municipalidad tiene lugares para reubicarlo. En algún dispensario, no sé, hablábamos del Salón de los Deportes, donde reubicaron Tránsito, que estaba Gendarmería, ¿no? Bueno, creo que se dan las condiciones para poder hacerlo, ¿no? La municipalidad las tiene. No conozco que hayan ofrecido algún lugar o alguna... El tema es porque desde el punto de vista de la centro de castraciones municipal no puede estar ubicado en un lugar privado, creo. Es por eso, más que todo. Sí, la verdad que estamos muy preocupados por la cantidad de cachorros y perros abandonados que tuvieron que ingresar al refugio. En estos dos meses, más de 60 perritos, cachorritos que están en el refugio. Y la situación, la verdad que es caótica, porque el balanceado aumentó mucho y es gracias a los socios que se puede mantener. Y a veces tenemos deudas grandes con los veterinarios. La verdad que lo hacemos por el gran amor que tenemos con los animales y agradecemos mucho también a la gente, a la ciudadanía de Belville, que siempre colabora con los casos que pedimos cuando hay casos que necesitan atenciones veterinarias, que son costos altísimos para nosotros y a veces la gente no entiende que se nos hace imposible afrontar esos gastos.